Dame nuevamente tus caricias, eres para mí más que mi vida Te pediré de rodillas perdón hasta encontrar la esperanza en tu voz Ahora sé que sufriste por mí, ahora sé lo que fui para ti Te besaré las dos manos amor, de tu mirar borraré el dolor Te pediré de rodillas perdón, te besaré las dos manos amor Dame nuevamente tus caricias, eres para mí más que mi vida Te pediré de rodillas perdón, te besaré las dos manos amor Te pediré de rodillas perdón hasta encontrar la esperanza en tu voz Ahora sé que sufriste por mí, ahora sé lo que fui para ti Te pediré de rodillas perdón, te besaré las dos manos amor Eres para mí más que mi vida Dame nuevamente tus caricias, eres para mí más que mi vida ¡No!